Que ha vido como un niño, de ti tanto es ver, porque te presenté, como un sueño curado, te cante todo bien. Hemos preparado un cóctel de bienvenida, en donde hemos querido hacer sentir nuestro cariño y nuestra acogida muy afectiva a nuestros visitantes, los estudiantes de Francia, pues que estarán durante cinco semanas compartiendo con nuestros estudiantes de la carrera de arquitectura, de la carrera de medicina y también pues con la comunidad misma de San Silvestre de la Parroquia Crucita. Toda la comunidad está muy feliz, ya que gracias a la Universidad San Gregorio, estos estudiantes franceses han tomado en cuenta nuestra institución para realizar este proyecto. Entonces, como es conocimiento de toda la comunidad y están muy, muy contentos, felices porque esto no se había dado. Es una escuela que estaba, se puede decir, abandonada. Esto se realizó por la necesidad de encontrar una ayuda profesional de arquitectura y sobre todo de guía para extender los sistemas de construcción de Ecuador. Entonces, la universidad fue parte de este gran camino de entender cómo podíamos empezar un proyecto acá con los conocimientos que nosotros teníamos franceses. Entonces, es un lazo que se fue poco a poco con muchas reuniones de Zoom y que poco a poco ha hecho este proyecto realidad y que ha hecho que estemos aquí en Ecuador. No olviden lo importante que es la vinculación con las personas que vienen de otros lados. Hay muchas veces que mucha gente de otros lados viene y ayuda y ni siquiera nosotros estamos al corriente. Entonces, no olviden de esa ayuda, no olviden siempre tratar de mezclar culturas. Yo creo que es súper importante. Y esto que estamos haciendo ahora es exactamente eso. Es vincular esta parte francesa con los estudiantes de arquitectura de la Universidad San Gregorio, con los habitantes de la parroquia Cruzita, que todos estamos haciendo un proyecto. Entonces, no olviden eso. Es súper importante la vinculación de culturas. La universidad ha venido manteniendo reuniones periódicas con el Departamento de Internacionalización, así como también el Departamento de Vinculación con la Sociedad y la Carrera de Arquitectura, que es la que propicia este proyecto principalmente de vinculación con las universidades participantes y las organizaciones también, las instituciones públicas que están asociadas, como son la Coordinación Zonal del Ministerio de Educación y el GAT de la Parroquia Cruzita. Aparte de esto, hemos recibido también el apoyo y la predisposición de parte de la Alianza Francesa. Pues y entonces, en el asocio de todas estas instituciones y estas organizaciones, se ha hecho realidad este proyecto hoy día que ya tenemos aquí. Hemos tenido en esta tarde la presencia en este cóctel de bienvenida de los estudiantes franceses, así como también de los representantes de las instituciones que están vinculadas al proyecto y de la comunidad, representantes de la comunidad de San Silvestre.